Y si encontraste en mi pasado una razón Para olvidarme o para quererme Pides cariño, pides olvido, si te conviene No llames corazón lo que tú tienes De mi pasado preguntas todo que cómo fue Si antes de amar debe tenerse fe Dar por un amor la vida misma sin morir Eso es cariño, no lo que hay en ti Yo para querer no necesito una razón Me sobra mucho, pero mucho corazón Y si encontraste en mi pasado una razón Para olvidarme o para quererme Pides cariño, pides olvido, si te conviene No llames corazón lo que tú tienes De mi pasado preguntas todo que cómo fue Si antes de amar hay que tenerse fe Dar por un amor la vida misma sin morir Eso es cariño, no lo que hay en ti Yo para querer no necesito una razón Me sobra mucho, pero mucho corazón Confio en el amor mi feliz Sobre tu milliones tu manos Me sobra mucho, pero mucho tiempo Adiós miurry, me sobra mucho, sino no lo que fig verbessade